hola amigos de youtube hoy les traigo el octavo noveno no me acuerdo episodio no sé cuál número sea de land of the dead ya hacía tiempo que no lo subía y bueno habrá que subirlo y lo voy a subir bueno no sé si se acuerdan volviendo al tema del juego que yo tenía que llegar hasta la estación de policía bueno está en esta misión esta vez digo en este episodio sólo jugaré una misión sola que hasta la estación de policía y luego lo dejaré para otro capítulo ya que la misión de la estación de policía es bastante larga y no lleva mucho tiempo bueno como siempre les digo espero que les sirva como guía o como distracción o como quieran ver los vídeos espero que les guste y bueno el link de descarga lo tienen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 de esta serie se pueden fijar en una lista de reproducción pública que yo ya tengo creada para para este juego o si no lo buscan en la lista de los vídeos y les saldrá bueno yo estaba casi así acá bueno ahora cargo el mapa bueno no sé si acuerdan que yo salte de ahí ese edificio estaba acá y bueno se guarda y ahí es donde dejé la partida bueno comienzo buscando cosas en los escritorios yo este juego no lo juego solo sino cada vez que juego grabo yo tenía unas partidas guardadas de lo que vendría a ser el juego más adelante pero esas fueron por unos gameplays que estaba haciendo pero por una razón no lo pueden subir cosas que me pasaron mientras estaba grabando y bueno y por esa razón voy tengo que volver a esta parte pero más que eso no me adelante yo solo no lo juego sino haciendo el gameplay bueno acá una granada bueno ahí no hay nada bueno balas del tipo 22 acá creo que no acá no había nada es raro que la escopeta mata un tiro siempre la escopeta creo que es una de las peores armas del juego y como siempre digo lo malo de este juego es que cuando disparas no se puede recargar o sea a lo que me refiero es cuando se te acaban las balas no podes cambiar de arma si o si tenes que esperar y una vez que termina de cargar automáticamente te cambia el arma y te re caga porque vos justo no te arrepentí de cambiarlo porque te están detenendo zombie adelante y te re caga por así decirlo no bueno eh voy a activar esto no 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 Por fin, como ya vieron abrir la puerta, fui directamente hasta ese lugar, porque sabía que si venía por este lado de esta puerta iba a estar cerrada. Así que fui directamente. Bueno, ahora agarro uno de estos y lo tiro, lo voy preparando. Lamentariamente tengo una bala afuera. Este rifle, lo único de bueno que tienes de este rifle, es que te aseguras al 100% que con 4 balas matas al zombie. A diferencia de que capaz lo matas con una, capaz lo matas con una carga entera. Liverpool, y como si vamos al perimeter aparta, vamos a seguir o lejos de mi vida, por favor monterlo. ¿Qué te 저기? No sé, te deben esque vamos a desaparecer? Ah, teînces, te lo mismo. Lo malo es que te lo partimos en our big rifle, este escudo hayคira que recuerden lo mismo. la otra tarda bastante y tengo que cargar también una paja bueno ahora tengo que ir a buscar un fusible porque así que oh la puta madre me comete tengo que ir a buscar un fusible porque bueno me cagaron me cambio de arma solo dejo el botiquín para después no tener un filo agarrar bueno al menos un revolver pero bueno bueno ahí está acá mi derecho está el fusible una vez que lo agarre obviamente ya me van a salir sombra voy a agarrar el coso ah no tengo toda la vida señor mía justo que tengo toda la vida parece eso pero en un momento no tengo nada de vida y digo donde carajo están ahí le tiro una granada a la guarda ahí como ven con el anterior tiro con dos tiros maté a este y con un tiro ese por eso es lo que me quejo a la escopeta no bueno ahí está la estación de policía esto de lo que sería el final de cosa de la misiones eh bueno eh yo voy a dejar acá el episodio por el por lo que le acabo de contar eh a ver está guardado no a ver ahí me... si listo ah igual ahí se guarda solo eh bueno dejo eso me lo pongo en pausa eh como siempre digo espero que les haya gustado eh si les gusto suscribanse denle like y comenten si tienen alguna duda o si quieren algún juego que suba ustedes ponganme en los comentarios eh bueno eh como dije volviendo al tema de este juego como dije en el próximo capítulo voy a continuar con la serie que no se mueva solo el mouse eh y haré toda la misión de la estación de policía que esta misión es bastante larga eh en realidad está dividida en varias partes donde estás adentro por ejemplo la que si ustedes vieron en mi lista de partidas guardadas tengo una que se llama Sniper Rifle que sería el rifle del francotirador eh tengo que ir a buscarlo a la estación de policía y ese es un poco larga y haré las dos juntas la estación de policía la que se llama así que es la que voy ahora y la del rifle francotirador bueno espero que les haya gustado el video como dije si comenten suscríbanse denle like y bueno hasta la próxima gracias por verlo chau chau